La Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos explica que los 57 ciudadanos que fueron detenidos el pasado miércoles por supuestamente menoscabar la integridad nacional del país, enfrentan sus procesos en prisión domiciliaria. Se trata de activistas y periodistas críticos al gobierno de Daniel Ortega. Que realizaban acciones que menoscaban la integridad de la patria, eso no está pasando por parte de los ciudadanos acusados. De acuerdo con este veterano Defensor de Derechos Humanos, la intención del gobierno es obligarlos a autoexiliarse. Mandarlos al exilio es una manera más cómoda de deshacerse de quienes piensan diferente o de los comunicadores que recogen información aún en el interior del país. Las autoridades del Poder Judicial no se han referido a través de los medios oficiales sobre este cambio en la modalidad de los juicios a opositores. A juicio de Gonzalo Carrión, el silencio podría ser porque el propósito del gobierno es que los 57 acusados elijan el autoexilio. De esa manera se garantiza la represión, quien la gente es temorizada, con temor fundado, porque cómo abandonar el país sabiendo que está acusada, que está con la posibilidad real de inminente de un nuevo encarcelamiento, con asociaciones infundadas y obligadas en ese procedimiento de desgaste. La organización Unión de Presas y Presos Políticos tiene documentado el arresto de más de 60 opositores en diferentes penales del país, mientras que otros 57 enfrentan los juicios en prisión domiciliaria. Donaldo Hernández, Voz de América.